Hola, me llamo Alba Martín, tengo 14 años y soy de la Palma de las Canarias. Actualmente recibo clases en la Escuela de Actores de aquí, de Canarias. He sido jurado infantil en un programa de televisión canaria y también he sido protagonista en algunos cortometrajes y en un largometraje. Y actualmente también compito entre islas bailando. Espero que les haya gustado, esta es mi presentación.